...su sol, postergando su anhelo de estrella Y nosotros, en palcos y en susurros, morimos esperanzas Para que el mundo abra, sus rostros más intensos De espejos amorosos, de vidas concentradas De impactos en los otros, que observan desde afuera Dejanos al principio, cerrados en la nada Murdidos por las mentes, perdidos por las nadas Las artes en los pozos, los cuerpos mutilados Las bombas y los olos, que solo son claustrados En bóvedas de hambre, y menos materiales Hay cruces infinitas, que cruzan nuestras vidas Que cruzan las por la vida Siempre 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 Dime Dame tu mano por hoy y derrama la gloria del instante Rubia, ven en mi canción, sin tu eterna noción del ahora Nueva el silencio que das en las horas que dure este viaje La gloria del instante Y vosotros, sumidos en auroras, cantándole a los días Que llueven nuestros pasos, sembramos de caricias Y abrazos matinales, más cerca del principio Que el tiempo más lejano Siempre 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 Siempre